Después de perder su inmunidad diplomática, fue interrogado por el fiscal del distrito de Nueva York en relación con la desaparición de los opositores de Trujillo. Definido a sí mismo como un trujillista, Rubirosa se movía libremente entre los ricos y famosos, haciendo las conexiones y manteniendo el secreto. Él, para hacerse de algún dinerito, intentó llevar a cabo la carrera de boxeador. Una historia pueda que no sea muy relevante, pero el mensaje que lleva sí. Por esta razón traemos estas historias a las cuales pensamos que aportan mucho valor. Y quizás concientizarán a otra juventud de que la delincuencia no es la mejor opción. Así que te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Sin más que decir, comencemos. Esto es Gartillo. El 22 de enero de 1909, nace en San Francisco de Macorís, República Dominicana. Un niño que años más tarde sería reconocido como el playboy dominicano y uno de los posibles autores de varios de los asesinatos por causas políticas ordenados bajo el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del cual se dice que fue uno de sus lugartenientes. Estamos hablando de Porfirio Rubirosa Arisa, mejor conocido como el playboy dominicano. Para entender mejor, tendremos que remontarnos a la época de 1909. Rubirosa fue el tercer hijo y el más joven de una familia de clase media alta. Este tuvo la suerte no sólo de nacer en una familia que, para ese momento, tenía el poder adquisitivo que otros no tenían, sino también de tener padres ejemplares como fueron Ana Arisa Almanzar y el general Pedro María Rubirosa Rossi. Tiempo después, su padre, quien también fue un mujeriego, llegó a ser general y líder de un grupo de hombres fuertemente armados en la región del Cibao que trabajaban para el gobierno. Más tarde, este fue promovido a diplomático y, después de una temporada, fue enviado como jefe de la Embajada Dominicana en París para 1915. Rubirosa creció en París, Francia, y es en las reuniones con jóvenes de la alta sociedad donde Rubirosa pule su polifacética personalidad refinada y bohemia. Aprende el arte de la conquista femenina en fiestas, cuando junto a estos jóvenes competía por seducir jovencitas, pero para ese momento, esas acciones eran conocidas por muchos. Pero lo que él no sabía es que, a raíz de todo lo que iba aprendiendo en ese país, como principalmente el arte de la educación, lo llevaría a conquistar a la hija de uno de los presidentes más letales que se ha registrado en la historia de la República Dominicana. A la edad de 17 años, regresa a la República Dominicana, la cual venía con la idea de estudiar derecho. Este decide cambiar de opinión y se alistó en la marina. A raíz de la vejez y posterior muerte de su padre, sus ingresos iban en descenso. Él, para hacerse de algún dinerito, intentó llevar a cabo la carrera de boxeador, primero como luchador y luego como promotor, pero no duró mucho, ya que eso no era lo suyo. Tiempo más tarde, exactamente una mañana de 1931, en un club campestre muy famoso, conoce a Rafael Leónidas Trujillo, donde allí compartieron algunas palabras. Se cuenta que Trujillo, en ese momento, quedó tan fascinado con la habilidad que tenía este joven para comunicarse que a la mañana siguiente lo mandó a buscar para hacer de él un teniente de su guardia presidencial. Pero lo que Trujillo no se imaginaba es que Rubirosa, un año más tarde, para 1932, conquistaría a su hija, acto que no fue de su agrado. Para Trujillo, a raíz de este vil acto, lo mandó a encarcelar, pero no por mucho tiempo, ya que su hija suplicó por la libertad de Rubirosa y logra contraer matrimonio con flor de oro. Existen especulaciones de que el encuentro en el club ese día no era algo casual, sino más bien una jugada maestra puesta en marcha por un sibaeño que había crecido y adquirido una cultura y conocimientos diferentes en Francia, tanto así que se decía que podía dominar más de cinco idiomas. Rubirosa y Trujillo mantuvieron una relación de amistad que duró hasta el final y aunque con episodios de inconsistencias, nunca existió amenaza de peligro real para Rubirosa. Tiempo después, se convirtió en diplomático de la dictadura en 1936. Durante su cargo, fue enviado por primera vez a la Embajada Dominicana en Berlín durante los Juegos Olímpicos de 1936 y luego a París, donde pasó la mayor parte de su vida. Definido a sí mismo como un trujillista, Rubirosa se movía libremente entre los ricos y famosos, haciendo las conexiones y manteniendo el secreto. A veces, cuando sus escapadas adquirían demasiada notoriedad, Trujillo solía despedirlo, despojándolo de su puesto en París. Trujillo reconoció el significado de tener a un Rubirosa activo dentro de su régimen, comentando, él es bueno en su trabajo porque le gusta a las mujeres y es un mentiroso maravilloso. Este tuvo la oportunidad no solo de estar con la hija de Trujillo, sino también con modelos y mujeres de un alto nivel económico. Tiempo más tarde, pasa un acontecimiento catastrófico que, sin este saberlo, afectaría su carrera. El 30 de mayo de 1961, dan de baja al dictador Rafael Leónidas Trujillo. Desde ese momento, la lujosa vida del hombre que había conquistado a varias de las mujeres más importantes y millonarias de ese entonces comenzaría en descenso. Una vez muere Trujillo, este, mediante una jugada maestra, intentó mantener el régimen trujillista con Ramfis Trujillo a la cabeza. Rubirosa se contacta con el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, para que ayudara a su gobierno. Sin embargo, cuando Ramfis Trujillo y su familia huyeron de la República Dominicana, la carrera de Rubirosa llegó a su fin. El 2 de enero de 1962, el Consejo de Estado lo canceló como inspector de embajadas. Después de perder su inmunidad diplomática, fue interrogado por el fiscal del Distrito de Nueva York en relación con la desaparición de los opositores de Trujillo, Sergio Bencosme en 1935 y Jesús Galíndez en 1956, pero nunca fue acusado formalmente. Como ya en el país había quedado desamparado, decide ir a vivir a París, donde allí, utilizando su gran fama como playboy, logra conquistar a una mujer con un alto nivel económico, la cual llevó al altar y se casaron. Tiempo más tarde, exactamente el 5 de julio de 1965, París estaba de fiesta porque uno de sus ciudadanos había ganado la Copa de Polo Coupé. Ese era el famoso playboy, el Romeo de las Mujeres, el mismísimo Porfirio Rubirosa. Ese mismo día, pero en horas nocturnas, celebraba su triunfo en el club nocturno Jimmy de la capital francesa. Al salir de allí, embriagado, monta su carro y se dirige a casa. De camino, este no se da cuenta de que iba a más de 180 kilómetros por hora, a raíz de todo el alcohol que había tomado. Pero esa noche la suerte no lo acompañó y minutos más tarde se escucha en los noticieros que el hombre que había puesto sus servicios al mando del director más letal que había tenido la República Dominicana, el hombre que por décadas había conquistado a las mujeres más hermosas, el hombre que mediante su habilidad y desenvolvimiento había logrado para ese entorno manejar más de seis idiomas. Este hombre había estrellado su Ferrari 250 GT contra un árbol. Y así, a la edad de 56 años, Porfirio Rubirosa Ariza, el playboy dominicano, pierde la vida. Esto es Daddy TV Show. Esperamos que te haya gustado nuestro contenido. Suscríbete para más videos como este. Comenta qué te pareció y regálanos un like. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete para más videos!